A Rollito van a juicio por abusar de una joven en una fiesta clandestina. Los imputados llegan libres a la audiencia. La violación habría ocurrido en marzo de este año. La fiscal de Rollito, Graciela de Bernardi, elevó a juicio la causa contra dos hombres de 39 y 35 años acusados de abusar sexualmente de una joven. Llegan a juicio en libertad. Ambos están imputados por abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de participantes y tienen antecedentes de denuncias por hechos de violencia hacia sus exparejas. El abuso sexual habría ocurrido entre la noche del sábado 6 y la madrugada del domingo 7 de marzo de este año. La víctima radicó la denuncia horas después. A partir de allí, la joven, que tiene 23 años, fue sometida a distintas pericias a través de las cuales se hallaron evidencias del delito. Al parecer, todo ocurrió en el marco de una fiesta clandestina en un domicilio de Arroyito. Según la investigación, eran cuatro las personas que se encontraban en el lugar. La víctima, una amiga y los dos hombres imputados. En tanto, una de las jóvenes abandonó el lugar. Habrían consumido bebidas alcohólicas en exceso y estupefacientes. Tras la elevación a juicio de la causa, será la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco quien fije fecha para el inicio de las audiencias de debate. La defensa de los acusados está a cargo del abogado Guillermo Flores, quien por el momento prefirió no hacer declaraciones. En el marco de la investigación, se realizaron al menos dos allanamientos en distintos lugares de Arroyito. Se secuestraron tres teléfonos celulares, un DVR perteneciente a las cámaras de seguridad de un comercio cercano y un automóvil.